El Barcelona ganó 4-1 a Levante en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, un resultado que le sirve para sentenciar su clasificación para las semifinales del torneo. Tres días después de que ambos equipos empataran a un gol en el mismo escenario, el Estadio Ciutat de Valencia, el Barça se mostró superior, pese a que Levante se adelantó en el marcador con un tanto del marroquí Nabil Elzare del minuto 31. El Barcelona pudo empatar en la segunda parte tras una jugada desgraciada para el defensor levantinista Juanfran, que marcó en contra en el minuto 53. Tras ese empate, la superioridad del Barcelona fue total y con tres goles de Cristian Tello, a los minutos 60, 81 y 86, sentenció la eliminatoria. Lionel Messi, que jugó como titular en su partido 400 como azulgrana, no logró marcar en esta ocasión, aunque dio tres pases decisivos para que Tello anotara. Messi, de 26 años, debutó con el Barcelona en el 2004 y hasta ahora ha jugado 400 partidos con el club azulgrana, con el que ha marcado 331 goles y ha ganado 21 títulos, además de cuatro balones de oro consecutivos del 2009 al 2012.